Asesinado un hombre en el cerrito, sus familiares en Tuluá no se explican por qué acabaron con la vida de este comerciante. Policía desarticuló vándala del parque dedicada al tráfico de estupefacientes y bucteos. Concejal Jenner Borja y Secretario de Educación explican discusión que tuvieron ante el Consejo. Vendedores de Bicentenario y Mercaplaza esperan que los tuleños se acerquen a comprarles y apoyen sus ventas. Este sábado se realizará Jornada Nacional de Vacunación en la puerta principal de la S. Hospital Departamental Tomás Usted. Andalucía se vestirá de danzas internacionales desde este jueves. En Deportes, Villar y Fútbol Sala con buenos resultados en los departamentales. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Mucha atención porque en horas de la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona. Unidades del CTI y de la Fiscalía realizaron la inspección y posterior levantamiento del oxiso. Un joven fue asesinado en el municipio del Cerrito. Su familia reside en Tuluá, donde será sepultado. El atentado se registró en el barrio San Rafael, cerca al cementerio, cuando un joven que se desplazaba en una bicicleta fue víctima de cinco disparos, muriendo en el lugar de los hechos. La víctima fue identificada como Milton Usma Rincón, de 34 años, oriundo de Ginebra, y administraba una venta de pollo asado. Hace poco se había trasladado a Maime Corregimiento de Palmira. Sus familiares nos explican qué hacían en mediaciones del cementerio en el Cerrito en la noche de este miércoles. Sus exequias se realizarán en Tuluá, donde residen sus familiares. En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación fue desarticulada una estructura delictiva denominada Los del Parque, dedicada al tráfico de estupefacientes y hurtos de teléfonos celulares en el municipio de Tuluá. Durante tres diligencias de allanamiento y registro y control, miembros del CTI de la Fiscalía y la SIGIN de la Policía Nacional hicieron efectiva 13 órdenes de captura semanadas por un juez de control de garantías previas solicitó del fiscal del caso. Entre los capturados estaría el líder de la organización delictiva. En desarrollo de los operativos, las autoridades incautaron una pistola calibre 22, siete cartuchos de pistola calibre 22, 1.790 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas de contrabando, 11 teléfonos celulares, dos de ellos reportados como hurtados y 200 terminales móviles utilizados y empleados para repuesto. A esta hora se lleva la audiencia de legalización de su captura. La policía de Tuluá capturó en las últimas horas a un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía en Tuluá, en vía pública del barrio San Francisco, rogó la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. Según el reporte policial al capturado de oficio mototaxista, se le incautó una pistola marca Beretta 9 milímetros, un proveedor con 14 cartuchos para la misma. El juez otorgó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Frente al riesgo internacional por ébola, se activa el sistema de identificación de casos sospechosos. En atención a la emergencia internacional de salud pública declarada por la Organización Mundial de la Salud ante el registro de 1.600 casos de ébola en la República Democrática de Congo, las autoridades de salud del Valle del Cauca están atentas a implementar las medidas preventivas que disminuyan el riesgo de ingreso de la enfermedad a la región. Existe un documento que se llama el Código Sanitario Internacional que nos da los lineamientos para el manejo de los puertos de entrada al país. En el departamento del Valle del Cauca tenemos dos puertos fundamentales, el puerto del Pacífico y el puerto aéreo de Palma Seca, donde tenemos tránsito internacional. Entre 2014 y 2016 se hizo la primera declaratoria de emergencia internacional por ébola. En la alerta anterior no hubo ningún caso en el departamento del Valle del Cauca ni en el país y ahora lo que estamos haciendo desde luego es poniendo nuestro sistema de identificación y registro de los casos sospechosos y estamos preparados para hacer el seguimiento a cada uno de ellos. Para la titular de salud María Cristina Lesmes es poco probable que alguien infectado ingrese al país sin que haya una alerta inicial. Lo que estamos haciendo es recuperando nuestro sistema de seguimiento de información y volviendo a capacitar los médicos y sobre todo capacitando la gente que atiende el ingreso a los puertos. Difícilmente podrá entrar una aeronave o una nave marítima a nuestro puerto sin haber sido registrada con anterioridad la alerta y nosotros hacer lo que corresponde. No es que estemos en gran riesgo de ébola en Colombia sino que debemos cuidarnos. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. Mil quinientos pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. La UCEBA informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la maestría en bilingüismo y educación, del 16 hasta el 29 de julio del 2019. Modalidad presencial, cada 15 días, viernes y sábado. Duración, cuatro semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Informes en el 224-2202, extensión 123-204-143, celular, 317-379-4540. UCEBA, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. La UCEBA, hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana, ¡estamos de aniversario! Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana, nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Regresamos con las noticias. Una conversación subida de tono se presentó en la mañana de ayer, 24 de julio, en el Consejo Municipal, entre el secretario de Educación, Willington Rodríguez Quiñones, y el concejal Jenner Borja. El secretario de Educación estaba citado en el Consejo Municipal con el propósito de debatir sobre construcciones de diferentes instituciones educativas del municipio, que en su mayoría se encuentran en pausa, según el concejal Jenner Darío Borja. Se presentó un desafortunado hecho, un bochornoso hecho, donde el señor secretario de Educación me retó a salir a pelear con él. A ver, me parece desafortunado porque él hoy es quien representa la educación en nuestro municipio. Entonces, si vemos en el secretario de Educación un acto de soberbia de esas, un acto de prepotencia, pues, ¿qué podemos esperar de sus subalternos? Sabemos muy bien que, generalmente, los subalternos, los empleados, asumen la posición de su jefe. Entonces, hoy, en manos de quién está la educación de nuestro municipio, donde desde el Consejo estábamos, era cumpliendo con nuestra labor constitucional, de hacer control político y administrativo, y la respuesta del señor secretario fue retarme a pelear. Construcciones que se están haciendo en algunas instituciones educativas del municipio, construcciones que se están haciendo mediante un convenio interadministrativo entre la administración municipal y el Ministerio de Educación, mediante el Fondo de Infraestructura Educativa, donde vemos que hace más de dos años estas construcciones arrancaron, donde hoy muchas de ellas están paradas, donde hoy dos de ellas, específicamente en la institución educativa Colegio Industrial y en la institución educativa Rubén Cruz Vélez, esas construcciones deben demolerse. Y lo que ha dicho en muchas ocasiones el señor secretario de Educación y el mismo alcalde, es que el municipio no tiene absolutamente nada que ver en esa situación. Algo que a mí siempre me ha inquietado, que he venido reclamándole al señor secretario en varias oportunidades, que he venido haciendo el debate, porque me llama la atención que ellos digan que el municipio no tiene nada que ver cuando el municipio, en ese convenio interadministrativo, está aportando como contrapartida 16 mil millones de pesos, 16 mil millones de pesos que salen de los recursos que pagamos todos los tulueños como impuestos. Pero adicional, esas obras las están ejecutando en unas instituciones educativas que son del municipio. Entonces, siempre he cuestionado, no comparto esa posición de la administración, de que salgan a decir, tanto el señor secretario de Educación como el alcalde, que el municipio no tiene nada que ver. Yo no diría que inoperante, lo que sí es que han pasado muchas veces por encima de la comunidad, lo que sí es que han sido atropelladores, donde hacen las cosas sin concertar, donde hacen las cosas sin tener en cuenta la comunidad, que hacen las cosas inclusive sin tener en cuenta a la Junta Directiva del municipio, que es el Consejo Municipal. Él le asegura que sólo cumplía con sus funciones y no presenta problemas personales con el secretario de Educación. Yo simplemente lo que estoy haciendo desde la corporación es lo que me corresponde por ley, hacer control político y por control administrativo. Esas son las funciones de los concejales y eso está plasmado tanto en la Constitución como en la ley. Yo no he hecho nada diferente a simplemente indagar, preguntar sobre situaciones que considero van en detrimento de la comunidad y en el caso de esas construcciones es una de ellas, donde varias instituciones educativas hoy se han visto afectadas, porque vuelvo y repito, hace más de dos años iniciaron la construcción de estas obras y a la fecha muchas de ellas están paradas y las que ya estaban bien adelantadas hoy toca demolerlas. Por su parte, el secretario de Educación, Willington Rodríguez Quiñones, se refirió sobre el incidente ocurrido en el Consejo Municipal, considerando que han tomado el recinto como un escenario de politiquería. En el recinto del Consejo, en una sesión a la cual fui convocado como secretario de Educación, con hora de hacer un seguimiento a las obras que están ejecutando la infraestructura educativa del municipio, me hacen una serie de preguntas en un cuestionario, las cuales respondo lógicamente por escrito, todo y el punto de vista, claro la situación, pero decimos a mente, algunos concejales, en vez de dedicarse realmente a hacer un ejercicio, un debate de control político, pues lo que han hecho más bien es tomar el Consejo como un escenario más bien de politiquería, y entonces pues no estamos de acuerdo lógicamente con eso. Entonces cuando un concejal trata de menospreciar las labores que hemos hecho en la administración municipal, tanto de la Secretaría de Educación como de las diferentes dependencias, y más se expresa en términos apropiados de un alcalde que con AINCO, con esfuerzo y con el mero, ha transformado un municipio como el nuestro, pues nosotros lo que salimos es simplemente a la defensa de lo que hemos hecho como parte de una administración municipal. Entonces realmente pues al concejal Borja no le gustó, se incomodó cuando producto de las manifestaciones que él hacía donde señalaba el señor alcalde, expresamente le pregunto que cuál era el control político que ellos hacían en administraciones anteriores, en las cuales pues yo como tuluño no evidencié pues que se ejecutaran obras como las que estamos ejecutando hoy en nuestro municipio, que han beneficiado a la comunidad, entonces ellos me dijeron que no, que ese no era el tema, que yo era un soberbio, que era un grosero, y entonces a lo que yo simplemente les respondo que si defender a una administración, defender a un alcalde, o defender a una administración de la cual yo hago parte, demostrando con hechos y con realidad de las obras que hemos realizado es ser soberbio y ser grosero, pues sería soberbio y grosero. El señor Génez Borja se paró en repetidas ocasiones desde el puesto de él hasta donde yo estaba sentado a decirme que yo era un soberbio y que yo era un grosero, ya a la cuarta vez de haberlo hecho, entonces yo sí realmente lo dije, reconozco que le dije, no Génez, entonces también me lo dices allá afuera, se lo dije así exactamente en los términos, pero en ningún momento fue ni invitándolo a pelear, ni incentivando una pelea, ni mucho menos, sino que era una forma como de tratar, también de bajar como la situación de que él de manera reiterativa estuviera como provocándome para no ser del puesto, viniendo hasta donde yo estaba sentado, a decirme usted es un soberbio, usted es un grosero, solo porque está defendiendo la labor que hemos desempeñado y hemos desarrollado en cabeza de nuestro señor alcalde de nuestro municipio, que realmente hemos transformado a Tuluá, hemos transformado a nuestro municipio en beneficio de la comunidad. Entonces claro, cuando usted le pregunta a un concejal de que por qué hoy sí quieren criticar y cuestionar una labor que ha hecho un alcalde con interés a una administración y le preguntamos que cuál fue el control político que hicieron en otras administraciones donde no pasó absolutamente nada, pues eso digamos que como que no le gustó al señor y ya lo tomó como de manera muy personal y yo de una manera muy respetuosa, o sea, eso sí con un tono digamos de interés así le manifesté, de que pues que a los árboles quedaban frutos a los que le tiraban piedra y pues que eso era lo que nosotros veíamos hoy en esta administración, que nos estaban atacando porque sí estamos haciendo obras y estamos haciendo acciones en favor de las comunidades, en favor de nuestro municipio. Con el señor Llanero Borja no hay absolutamente nada personal, ni con él ni con ningún otro de los ediles de nuestra corporación, o sea, ya pues los medios tienen que estaban ahí presentes porque hubo medios presentes y ya cada uno digamos a veces maneja la información de acuerdo como a su cómodo, pero la realidad de las cosas es que lo que sucedió fue producto digamos de un debate, donde las preguntas que ellos hacían, el secretario las respondía del virtuando, cada una de las falacias que de pronto ellos querían insinuar y que querían hacer ver cómo va la administración del ingeniero Gustavo Vélez Román, como una administración inoperante o que ha engañado a la comunidad y entonces pues con eso no estamos de acuerdo. Al secretario de Educación le incomodó que el concejal en su opinión desacreditara la gestión de la administración municipal del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. Es que un edil se refiera a la máxima autoridad de un municipio como un reyesuelo, como un mentiroso y pues yo no estoy de acuerdo de que de nuestro señor alcalde se tengan que expresar de esa manera o que vengan a desacreditar lo que con esfuerzo hemos hecho en beneficio de las comunidades. Entonces eso fue lo que no le gustó al concejal de General Borja, de que una persona le tuviera que decir de frente, de que en la administración anterior es que él hizo parte y no hizo absolutamente nada y entonces ya lo tomó de manera como muy personal. Es que no hay ningún tipo de ronchas personales y nada por el estilo, es un tema que se generó en el Consejo Municipal y que para mí cierra específicamente ahí y las cosas siguen avanzando como hemos venido trabajando hasta el momento en beneficio de nuestra comunidad. Los vendedores del Centro Comercial Bicentenario Plaza aseguran que no se han cumplido sus expectativas en ventas después de un año de inaugurado. El Bicentenario Plaza fue concebido como una oportunidad soñada para los vendedores en las calles quienes tuvieron la posibilidad de ser propietarios de un local. Sin embargo, luego de un año de estar en funcionamiento, los comerciantes que pasaron a la formalidad manifiestan que las ventas no han sido lo que esperaban. Para toda la comunidad tolueña y todos los profesionales en la abogacía que nos quieran ayudar y todo eso, Bicentenario en este momento es un fracaso. Bicentenario ha fracasado, llevamos un año, cumplimos un año y en Bicentenario Plaza no quiere funcionar. No hay administración que lo pueda y que lo saque adelante. Hay muchas problemáticas en los compañeros. No entra, no hay flujo de gente, no entra nadie al Bicentenario. En este momento es un caos total. Además, tenemos una problemática que queremos saber y que nos explique el señor alcalde o Infituluá estos contratos, si estos contratos son viables o no, porque para mí, personalmente, este contrato no es viable. Inicialmente firmamos un contrato donde se estipula una póliza de seguro. En este momento fuimos a averiguar y esto, póliza de seguro, nos dicen que tenemos que hablar con Infituluá, porque prácticamente póliza de seguro no existe. Al firmar este contrato, entonces, en este momento no se sabe que firmamos. Nosotros queremos un contrato y una póliza que sea real. ¿Qué es la aspiración de una persona como mi persona de edad? Que uno tenga una póliza, un seguro de fallecimiento, de accidente o algo para dejarle algo a la familia, pero en este momento no tenemos ningún respaldo. Otra cosa que quiero que nos explique Infituluá y el señor alcalde, las escrituras de este terreno, de este edificio del Bicentenario Plaza, porque hay gente que han comprado los terrenos, hay gente que han comprado, perdón, los locales y no le hacen escrituras porque la escritura de este terreno, de este edificio está en trámites. ¿Cuántos años hace que esto está en trámites y no se ha solucionado nada? En este momento vemos que el Bicentenario es un fracaso para la comunidad tulueña y para nosotros que somos aspirantes, yo los llamo aspirantes a propietarios, pero con esa problemática que tenemos no vamos a salir adelante. La mayoría de los compañeros estamos endeudados, estamos fracasados porque no se vende nada. Los vendedores aseguran que los tulueños no apoyan el esfuerzo que hacen en el centro comercial. En este momento estamos pagando administración, administración, en este momento administración es una deuda mensualmente de 71.500 y lo del local es el valor de 173.000 pesos, es aproximadamente mensual 245.000 o 244.500 pesos. ¿Y las ventas dan para pagar? No, las ventas en este momento no dan para pagar, no dan para pagar porque como les dije al principio, el flujo de gente no es viable aquí en el Bicentenario. El cobro del parqueadero también limita que los centros vallecaucanos los visiten. Todo centro comercial tiene su parqueadero para los clientes que lleguen a visitarlo. Aquí el parqueadero hay que pagarlo la gente que entra a comprarlos, como también los aspirantes a propietarios de locales hay que pagar el parqueadero. Eso es muy triste y en ningún centro comercial se ve de eso. Otra cosa, ¿qué por qué hay que pagar el parqueadero? Que porque es un parqueadero independiente no es parqueadero de este centro comercial que se llama Bicentenario Plaza, que el cual dice que enamora, pero yo no sé a dónde enamora, a dónde será que enamora porque yo no veo ningún enmobramiento. Bicentenario Plaza y sus vendedores después de un año siguen en pie en espera que los tuleños sean conscientes que las personas que trabajan allí hacen parte del pueblo y necesitan el apoyo de la ciudadanía para mejorar sus ventas. Indignados, así se encuentran los vendedores de productos perecederos de Tuluá que no aceptaron el traslado al Mercaplaza Bicentenario. Aseguran que las condiciones económicas no se prestan para otra deuda. En zozobra, angustiados y molestos se encuentran los vendedores de productos perecederos del municipio de Tuluá. Consideran que el traslado al Mercaplaza Bicentenario, espacio destinado por la administración municipal, no es apropiado para ellos. Lo que queremos es algo que sea justo y equitativo para todos. Vemos que eso es injusto y que esa Mercaplaza, como lo llama el alcalde, no es ninguna Mercaplaza para los que vayan ahí, porque en el momento yo por lo menos no tengo recursos para eso. Pero eso, mira, puedes tomarle a eso, hacerle unas tomas y mira si eso es viable o no para vender productos perecederos que supuestamente es creado para eso. Esos son unos calabozos, bajo mi concepto. Los vendedores argumentan que la mayoría de ellos no tiene vivienda propia y que las ventas no dan ganancias para pagar dos arriendos. Los que puedan ingresar a ese sitio se van a ver perjudicados en muchas cosas. Primero que todo, su mercancía se le corre el riesgo 100% de dañársele, porque eso es muy encerrado, muy pequeño, muy estrecho, no tienen donde describir la mercancía. Entonces, primero que todo, y para su sustento, los que dependen 100% de eso, va a ser un caos total para las familias que dependen de cada vendedor. ¿Por qué? Me explico. Sería pagar dos arriendos porque la gran mayoría no tenemos casa y eso es algo que usted puede contar. ¿Qué tanta mercancía puede caber en un local de eso para devengarle, pagarle al alcalde, al municipio, porque él ya va de bajada, y pagar el arrendo donde tú vives, más comprar surtido, más comprar alimento, transporte y medicamentos para tus hijos, si ahí no cabe nada? La comerciante denuncia que han sido víctimas de maltrato verbal y psicológico por parte de funcionarios del espacio público. En repetidas ocasiones se han acercado para intimidarlos y su derecho al trabajo está siendo vulnerado. Pues prácticamente que sí, que tienen que pasarse y tienen que pasarse. Es lo que saben decir. Se le ha dicho al señor alcalde que de una próloga que hable, nunca nos da la cara, si le damos una cita, manda después a tercero. Pero él personalmente nunca ha sentado a acordar con nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos nosotros los vendedores. Él no sabe eso. ¿Por qué? Porque él siempre manda a tercero. Y si vamos a la alcaldía, nos quedamos esperándolo, porque a las dos, tres, cuatro horas manda unos terceros. O manda ahora a los de espacio público, su gente de él, a que ejerce ese maltrato verbal y psicológico, como ocurrió el día de ayer con un compañero que vienen a decirle, no, es que ya se le acabó su tiempo. ¿Qué es eso? ¿Cuál tiempo? Ahora mi pregunta es, los que no tenemos los medios para ir a esa cárcel, ¿qué va a pasar para nuestro sustento diario? Porque él dice que se nos acabó el tiempo, el derecho al trabajo, y que en su calle no queda nada. Es más, frontera invisible como los guandes, mandarines, tiene la ciudad. Que usted con su mercancía no puede subir y bajar, entonces, ¿qué hacemos? Señor alcalde, ponga la cara para que nos haga valer nuestro derecho al trabajo, sin mensura, sin estafa. Queremos algo justo y equitativo. En ningún momento hemos dicho que estamos en contra de la reubicación, pero sentimos que no hemos sido reubicados, hemos sido desplazados, explotados, desplazados de nuestro lugar de trabajo. Miren la gente del Bicentenario como está, pasando trabajo, hambre. Y eso que es mercancía que no se daña, mientras que lo que va para acá es comida que se pudre. Son muchas las cosas que él tiene que hablar con el pueblo, y no maquillar diciendo que cómodos locales. Ustedes pueden ver que eso no son ningunos cómodos locales, son una jalcancía, una cárcel, calabozos. Los vendedores de productos perecederos realizaron un derecho de petición dirigido al alcalde Gustavo Vélez Román y al secretario de Gobierno Carlos Octavio Quitián, esperando una solución y una fecha para entablar una mesa de diálogo. Los vendedores de productos perecederos aseguran que la situación económica no es la mejor y no le encuentran solución alguna. Atados de pies y manos, así se sienten los vendedores de productos perecederos con su situación actual, tal como lo cuenta Joani Ñañás. Para nosotros es una injusticia, ¿cierto? Porque, o sea, no, económicamente estamos mal, estamos mal. No, o sea, no nos encontramos en capacidades para pagar, porque tenemos que pagar arriendo, servicios, pasajes para nuestros hijos del estudio, y ahí ya sería otro arriendo más, ¿sí me entiende? Entonces, no, para nosotros es difícil, es difícil, imposible, es algo imposible para cubrir esas deudas. Los vendedores requieren de una solución, sin embargo manifiestan que no han recibido respuesta. En Fitulá, en este momento, más que decirnos, nos mandan a ese espacio público, amenazándonos que nos van a levantar, que por la buena o por las manos, que van a traerles más, o sea, nos persiguen como que fuéramos ladrones, como que fueran criminales, como que fuéramos, ¿sí me entienden? Algo así, sí. Por ejemplo, el espacio público viene casi todos los días a intimidarnos, que los vamos a levantar, que nos han dicho uno, nos han dicho. Por ejemplo, el abogado de la alcaldía, hay un negrito que viene y dice, nosotros a ustedes le dimos tiempo, digo, ¿y usted quién es hermano conmigo? Le dimos tiempo, sí, como a intimidarnos, le dimos tiempo que pase para allá, y lamentablemente, como me lo han dicho otras personas, ellos mismos nos dicen, si no tienen plata, se van para la casita. El decir del alcalde es que dice que nosotros, o sea, nos imponemos al progreso de la ciudad, eso es mentira. ¿Quién no quiere que su ciudad progrese, que se vea bonita? Lo que pasa es que en ese progreso, como se dice vulgarmente, nos está llevando en los cachos a nosotros, ¿sí me entienden? Porque, o sea, nos están diciendo cosas que no podemos cumplir. No es que nos opongamos, más que oponernos, es que él busque una forma de que a nosotros nos salga fácil, no nos salga tan costoso. Desde la administración municipal, se ofrece Mercaplaza como alternativa para mejorar la calidad de vida de los vendedores. Claro, estar al sol y al agua, sí, eso sí es la verdad. Pero, hermano, yo creo que yo prefiero estar al sol y al agua y darle el aguapanelita a mis hijos, y no irme allá y aguantar hambre. Porque uno, o sea, uno no esté viendo mundo, uno va a sufrir. Y si a mí me toca sol y a mí mojarme por la comida de mis hijos, lo hago. Más allá, yo creo que a la sombra nos vamos a oler más viejo de lo que estoy, hermano, sin darle nada a mi familia. Pagamos arriendo, pagamos servicios, y ahí sería otro gasto más para nuestro bolsillo. Y en este momento no tenemos la capacidad, o sea, no tenemos la capacidad para pagar eso, ¿sí me entiende? Entonces, el alcalde, ¿qué debe ver? Buscarle soluciones, soluciones. O sea, no nos estamos diciendo que nos regale de eso, porque nada le regalan a uno en la vía, pero que busque soluciones para nosotros poder, ¿sí me entiende? Para que nos facilite la entrada allá. Fuera así, o hace 20 o 15 años, sí sería verdad, nos buscarían porque no hay más donde comprar. Pero en este momento, como usted sabe, Cañaveral, los Fruber, hay muchas partes competencia que nosotros no tenemos con qué competir con ellos. 20 años atrás, sí, estaríamos de acuerdo, pero ahora tenemos muchas competencias, en precios, en todo, en espacio, en todo. Y no nos digamos mentiras, cualquiera así, a nosotros nos gusta darnos el gusto de ir allá, meternos a un olímpico, a un cañaveral, nos sentimos bien que nos vean comprar allá, ¿sí me entiende? Entonces, no, la gente no, eso es falta, como decía, unión de la gente, de los pobres, ¿sí me entiende? Entre nosotros mismos ayudarnos. Yo he llamado a la Procuraduría General de la Nación, pero no me han dado respuesta, o sea, parece que, no sé, eso es como una, sí, una rosca, aquí hay una rosca, aquí, hermano, es como usted, o sea, si uno está mal o alguien le está haciendo algo malo, hay que demandar, pero ¿qué vamos a demandar los animales si nos está prohibicando a nosotros? Si nosotros sí hay todo, pero no, no, aquí el poder, el poder nos tiene escogido a nosotros. Mercaplaza Bicentenario espera por reconocimiento de la ciudadanía como lugar para compra de productos y para apoyar a los vendedores en su labor. La EAC Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuloa se une a la tercera jornada nacional de vacunación que se realizará este sábado 27 de julio. Aquí está la información. La tercera jornada nacional de vacunación se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en jornada continua en la entrada principal de la EAC Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. La tercera jornada de vacunación está con el lema de día de ponerte al día. Tiene como objetivo prevenir las enfermedades asociadas a la no vacunación. El objetivo es completar los esquemas de vacunación, especialmente los niños que no lo tienen. La población a vacunar son mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, mujeres en embarazo, niños menores de 6 años, niños y niñas de 6 a 10 años que no tengan su esquema completo de vacunación y los niños también que hayan nacido en el 2014 y que a la fecha tengan 5 años, se les colocará el segundo refuerzo de la vacuna de la varicela, que es un nuevo lineamiento que sacó el Ministerio de Salud. No sabemos que hay enfermedades que son altamente peligrosas y hasta mortales que pueden ser prevenidas con una vacuna a tiempo. Por eso es la importancia de completar el esquema de vacunación. Deben de traer el esquema, el carnet de vacunación completo, pues si es en caso del niño y el certificado de registro civil, tarjeta de identidad o cédula. En caso de que el niño en el momento no tenga el carnet, puede traerlo simplemente con su documento de identidad, que nosotros le daremos ya el respectivo carnet que pueda necesitar. De igual manera, personas que viajan pueden acceder a la vacunación. Sí, claro, tenemos la fiebre amarilla, es para personas que planean viajar a zonas donde haya mar. Se va a colocar la fiebre amarilla, se va a colocar contra el virus de papiloma humano, algunas para completar esquema de vacunación, tenemos la pentavalente, tenemos neumococo, entre muchas de las que hay. Y atención, que también hay una población que no puede acceder a esta jornada de vacunación. La población que no se puede vacunar son aquellas personas que de pronto tengan gripa, que tengan fiebre, que tengan alguna enfermedad terminal, que sean inmunosuprimidas o que tengan algún problema de coagulación en la sangre. La Jornada Nacional de Vacunación será en horario continuo. Invitación especial para toda la comunidad de Tuluá y municipios aledaños. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón, y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Balmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 20-21. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Roa Enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Amigo especialista, en Constructor, encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Autoservicio y supermercado campesino. Nos prefieren por tradición y economía, donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y supermercado campesino. Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al de tal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos BitPass y Sodepzopads. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina. Y en la carrera 21 con calle 29 esquina. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre. En Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo. El verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá. La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles. Con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines. Con gran variedad de delineas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La Catorce. Hoy comienza en el municipio de Andalucía el Festival Internacional de Bailes Tradicionales. Organizado por la Fundación Cultural Raíces Folclóricas. Un evento que reunirá lo mejor de varios países en torno a su majestad, la danza. La fiesta comenzó este jueves con el desfile tradicional por las principales calles de Andalucía. El viernes 26 se realizarán talleres teóricos prácticos con las delegaciones. Y en horas de la noche la gala en el parque principal del municipio que se extenderá hasta este sábado. La versión número 13 del Festival Internacional de Bailes Tradicionales agrupa a 13 compañías de diversos países de Latinoamérica. Entre ellos México, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Chile, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela. Agrupaciones que nos visitan de nuestra República de Colombia. Tenemos a Popayán, Villavicencio. El viernes en Tarima también nos acompaña una agrupación de Santiago de Cali. Y obviamente los anfitriones, la Escuela Municipal de Danza de Andalucía y la Fundación Cultural Raíces Folclóricas. En total, 300 bailarines en escena. El esfuerzo de los organizadores por pintar un espectáculo artístico y cultural cada vez más exigente se logra con el apoyo de la Administración Municipal y el comercio local. Gracias a Dios contamos con el apoyo decidido de la Administración Municipal. El alcalde le apostó durante sus cuatro años de gobierno a fortalecer el espectáculo, a fortalecer este evento y por eso ha venido creciendo. Es entonces la Administración Municipal, en cabeza del doctor Wilson Pérez García, quien hace su mayor aporte para que este evento sea un éxito. De igual manera, tenemos el concurso de la Secretaría de Cultura Departamental, tenemos el concurso de fondo mixto para las artes del Valle del Cauca. Los comerciantes de Andalucía también se vinculan para hacer su apoyo y su aporte al festival. Asimismo, la Fundación Raíces Folclóricas, que está a cargo de la ejecución del proyecto del festival. Y otros actores que se han querido vincular. En el proceso de organización, la Secretaría de Desarrollo Social ha puesto el empeño, inicialmente en cabeza del licenciado Daniel Blanco Méndez. Ahora nuestra titular es la doctora Rubiela Salas Rosa, quien también llegó dispuesta y decidida a ponerle y hacerle frente a este grandioso evento. Las delegaciones ya están listas y extienden la invitación a todos los centro y norte de Vallecaucanos. Hola amigos de Colombia, somos el conjunto Mianca Poetes Chile Chiloé y nos encontramos aquí en Andalucía. Los invitamos al 13º Festival de Danzas Tradicionales del 25 al 28 de julio acá en Andalucía, Colombia. Los esperamos. Hola amigos colombianos, nosotros somos la Compañía Juvenil de Danzas Nacionalistas, Cruz Alejandro Quinal, Humanacoa, Venezuela. Y invitamos a todo el pueblo de Andalucía a que vengan y disfruten del 13º Festival Internacional de Bailes Tradicionales del 25 al 28 de julio. Los esperamos. Un evento gratuito para no perderse y disfrutar de lo mejor de la danza tradicional internacional en Andalucía este fin de semana. Ya todo está listo para recibir los talentos tulueños. Inicia la búsqueda más grande del talento en Tuluá. Es la hora de todos los apasionados por la música de brillar en el escenario. El Festival Interbarrios de la Canción inicia la primera fase donde los cantantes serán puestos a prueba ante el exigente jurado calificador. Bueno, el día 26 vamos a tener las primeras eliminatorias en privado donde todos los concursantes, todas las personas que están oficialmente inscritas, pues se van a presentar por primera vez. La idea es que las personas se presenten con pista, canten a capela, con instrumento o tal vez algunas personas los pueden acompañar con coros. Si aún no se ha registrado, está a contadas horas de cerrar la convocatoria. Hasta el 25 de julio, o sea para pasado mañana, el día viernes a las 9 de la mañana inclusive va a haber una persona como última estancia que va a estar afuera del tercer piso del Centro Comercial Tuluá, la 14, para terminar de inscribir a algunas personas que de pronto no pudieron hacer el procedimiento hasta el 25. De ser mayor de 15 años, no haber ganado nunca un concurso de canto similar al Festival de la Canción y eso es todo, pues obviamente llenar el formulario y firmarlo. A los que lleguen ese día y no se han inscrito deben de llevar la pista, sin embargo también aconsejo a los que estén inscritos que la lleven por algún motivo de logística, pues puedan, no tengan ningún inconveniente para poder dar lo mejor de su audición. Una primera eliminatoria que estará de infarto, donde la luz de una prometedora carrera musical se encenderá para algún centro vallecaucano. La idea es encontrar el mejor talento posible, poder escoger entre los que hay las personas pues que pueden aprovechar el espacio de la mejor manera, digámoslo así, entonces calificación por voz y por afinación va a ser crucial, o sea, el que tenga un espectro de voz preparado, una afinación perfecta a la hora de su presentación va a tener un muy buen festival de la canción. No deje pasar la oportunidad de brillar como una estrella. El Festival Interbarrios de la Canción contará con alta calidad artística y musical. Algunas de las participantes de eventos anteriores dan muestra del gran talento que se esconde en los barrios de la ciudad. Ellas son Patricia y Amparo del grupo Sombayuno, tulueñas con música que ha trascendido fronteras. Nosotros somos un grupo musical de aquí de la ciudad de Tuluá, hace cuatro años está congregado por dos chicos de Bugalagrande y mi persona, mi hermana también, es un grupo crossover y queremos invitarlos a todos ustedes a que contraten nuestro grupo, que vean lo que nosotros hacemos durante tantos años, porque tenemos 42 años trabajando en la música y bueno, feliz, feliz, he conocido mucho, he estado en los Estados Unidos lanzando mis canciones y ahí voy. Yo inicié hace muchos años cuando tenía 14 años con Ricaute Maldonado en los festivales de la canción y bueno, aquí estoy, tengo muchos amigos que han participado en los festivales de la canción intercolegiales, departamentales y siempre ha sido el vocero Ricaute Maldonado. Y ahora que está otra vez en los festivales, pues quiero invitar a todos los muchachos a que vengan y disfruten la música, al que le gusta la música y vengan al festival de la canción y nos acompañen. También quiero invitarlos a todos a que se inscriban en este gran festival y que participen, que no tanto es ganar, sino participar. Con su música, esas artistas han logrado llegar a Estados Unidos y Europa. La Roa Maridos, bueno, es un reencauche de hace muchos años, pero los arreglos musicales los hizo Ricaute, los coros Ricaute y un muchacho de aquí de Tuluaca que es muy talentoso también, que nos ayudó para la grabación y bueno, lo he lanzado también en los Estados Unidos y también una canción original que se llama Mujer Latina que se escucha mucho en Las Vegas y gracias a Dios por esa canción nosotros nos invitaron. El compositor es Osvaldo Franco y que quiero mandarle un saludo muy especial porque él es un gran compositor. Entonces, ahí vamos para adelante y ya tenemos en proyecto otras canciones para grabar y también el apoyo de Olmes Mocada que es el que nos apoya en los Estados Unidos y también aquí. ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella una roba a maridos y a tu vez. Talento Tuluño que surge desde eventos como el Festival Intervario de la Canción que comienza este viernes. Pausa para comerciales, el regreso espera en los deportes en CNS Noticias. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte y voy para el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Amigo especialista, en Constructor, encuentra el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Promociones en Clínica Orto Advance, ortodoncia desde 40 mil pesos, 20% de descuento en diseño de sonrisa, implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204, pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora, bodega Kelly Vanesa Mejía, se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris. General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex, Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex, Zuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Hola mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena. Y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo. Con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detalle. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo en Tuluá Valle. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766. 320-688-4650. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Regresamos con los deportes. Las villaristas de Palmira representarán al Valle en los Juegos Nacionales. Entre las destacadas están Carla Bermúdez y Adriana Durán. Una de las potencias en el billar de los Juegos Deportivos Departamentales es la delegación de Palmira. La Villa de las Palmas tiene a Carla Bermúdez y Adriana Durán, campeonas nacionales de Bola 9. Sí, así es. Estuvimos el mes pasado en Barranquilla. Quedamos campeonas nacionales en Bola 9, que es la bola oficial para Juegos Nacionales y clasificada a Juegos Nacionales como Selección Valle. Ellas estarán representando al Valle del Cauca en los próximos Juegos Nacionales en Cartagena. Y se preparan muy fuerte porque saben que allí el nivel será mucho más exigente. Sí, claro. A nivel nacional es un poco más complicado el nivel que a nivel departamental. No es por subestimar a las compañeras, sino que hay mucho más nivel. En la final comenzamos perdiendo 3 a 0 y remontamos y ganamos. Entonces, pues con mi compañera Adriana Durán siempre hemos sido muy fuertes en equipos. Pese a la estigmatización que tiene este deporte, los villaristas trabajan día a día para dejar la mejor imagen en su disciplina deportiva. Claro que sí, está un poco estigmatizado, aún sigue estigmatizado el villar. Está catalogado como un deporte, bueno, ni siquiera como un deporte, sino como un vicio o como de vagos, lo relacionan con cantina, con tragos. Y realmente es un deporte, es un deporte como el ajedrez, como cualquier otro deporte que requiere mucha disciplina, mucha dedicación. Entonces, nada, nosotras como mujeres estamos representando un deporte tan bonito como es el villar. No solamente nosotras acá en el Valle, sino en otros departamentos. A nivel de juegos departamentales, sin duda hay rivales que son referentes a la hora de la lucha por la medallería. Está representando, estamos en los juegos departamentales, está Tuluá, está Jumbo, está Cali, Guacarí, bueno, algunos, Palmira, entonces, Argelia también, ¿no? Muchas, sabemos, varias niñas representando el villar como deporte en nuestro municipio, en este caso que somos Palmira. Todos, todas son muy fuertes, todas. Pero para Palmira siempre el rival más fuerte va a ser Cali. Entonces, el propósito de nosotras aquí como selección Palmira es poder llegar a cada final. Mi compañera acaba de pasar a la final de bola 8. Entonces, la idea es llegar a cada final y quedar campeonas. Tenemos en disputa 6 medallas. Entonces, o sea, ahí el rival más fuerte es Cali. La idea es ya superar cada filtro y coronarnos campeonas con la ayuda de Dios. Hasta aquí los deportes. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Amigo especialista, en Constructor, encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe, 950973. Celular, 316-986844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Que sea la formación a su servicio. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito. Buenos días caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico a el 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Le pone el sabor! ¡Ponele sabor! ¡Ponele blanco! Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Con el propósito de conocer la situación actual de los cañicultores, se llevó a cabo una importante reunión en Tuluá para conocer cuáles son sus preocupaciones en el tema del precio internacional del azúcar y la situación de plagas en el norte del valle. Otro de los aspectos analizados durante esta asamblea fue el de conocer los programas que actualmente realizan los productores de caña de los distintos ingenios de la región. Por supuesto, uno de los objetivos estratégicos que tiene Procaña como gremio es mantener un contacto permanente con los productores en temas de capacitación, transferencia tecnológica y cualificación en todos los procesos técnicos que tiene el sector. En esta capacitación de hoy, por ejemplo, hemos hablado de qué ha pasado con los temas que ya nombré, el precio internacional del azúcar, el tema de las plagas. Y es que en la actualidad se elaboró un plan para acompañamiento de asistencia técnica a los productores para prepararlos a las exigencias de los mercados mundiales. El tema del trabajo gremial a veces es un trabajo poco ponderado, pero que es un trabajo muy importante, no solo por lo técnico a lo que nos referíamos ahora, sino también por la gestión política, porque tener trabajo en unidad, cooperación entre los productores es muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, los gremios son muy fuertes, los gremios de productores son fuertes porque saben las ventajas que tienen y las sinergias que se crean del trabajo en equipo. Así que invitar a los productores de caña, la afiliación a Precaña es voluntaria, no tenemos un fondo parafiscal, pero sí venimos haciendo un trabajo muy importante, se pueden comunicar con nosotros al 664 4029 o a través de nuestras redes sociales para mirar cuáles son esas condiciones de afiliación. Asimismo, la directora ejecutiva de Precaña se refirió al malestar de las comunidades en Tuluá por el tránsito de vehículos cañeros por el casco urbano. El sector administrativo de la caña de azúcar es un gran generador de empleo, pero por supuesto el tema operativo de mover la caña a veces genera algunos impactos. El sector muy consciente de eso ha creado muy recientemente el Fondo Social del Sector Administrativo de la Caña de Azúcar. Está participando Asocaña, Procaña, todos los ingenios afiliados, la Fundación Canseado González, muchas entidades han facilitado la creación de este fondo para muchos objetivos. Uno, mirar cuáles son esos aspectos donde el sector puede incidir y puede colaborar. Nosotros, los ingenios individualmente, tienen muchos programas de apoyo, pero también desde los sectoriales, los productores de caña, estamos uniendo esfuerzos, haciendo un aporte voluntario, así como se hace Acenicaña, para trabajar vías terciarias, para trabajar el apoyo a esos productores. Y uno dice, bueno, y el sector agroindustrial, ¿por qué le interesa eso? Pues obviamente el entorno en el que nos movemos hay otro tipo de cultivos, hay cultivadores de fresa en la parte alta, de cafés especiales, de panela. Se espera que los productores de caña en la región, luego de esta socialización que se llevó a cabo en el municipio Corazón, logren mejorar sus entornos laborales en la región. La empresa Legón Telecomunicaciones tiene nueva sede para una mejor atención a sus usuarios en el centro del Valle. Conozcamos más detalles en el siguiente informe. La nueva sede de Legón Telecomunicaciones está ubicada en la carrera 36, número 2530 del barrio Albernia, en Tuluá. Cordialmente quiero hacer una invitación a todos nuestros usuarios y a nuestros nuevos posibles clientes para que asistan a nuestra nueva sede, que está muy confortable con nuestras nuevas instalaciones amplias y muy iluminadas y con muy buen talento humano para prestarle servicio a todos nuestros usuarios. Esta reconocida empresa ofrece un servicio de calidad en el centro del Valle. En ese momento en ciertos sectores estamos ofreciendo el servicio de televisión e internet, lo que son en el barrio Fátima, barrio Victoria, Villa del Río, Lusitania, los bloques del retiro y en Nariño. Más de 25 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones en el país. Legón, tu mundo sin fronteras. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Más de 25 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones en el país. Más de 25 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones en el país.